La autoridad municipal en coordinación con la comisión organizadora de festejos, mayordomos de la iglesia católica y demás fuerzas vivas que existen en la comunidad de San Juan Metal Tepec de este año 2022 extiende la presente invitación a todos los pueblos circunvecinos y público en general a la gran fiesta anual en honor a la Virgen Inmaculada Concepción A celebrarse en la comunidad de San Juan Metal Tepec Mije Oaxaca durante los días del 6 al 10 de diciembre del presente año a desarrollarse bajo la siguiente programación martes 29 de noviembre del 2022 10 de la mañana recolección de velas y ofrendas florales por parte de la comisión organizadora de festejos, mayordomos de la iglesia católica y consejo de ancianos Con el acompañamiento de la banda filarmónica municipal del lugar y público en general llegando al atrio de la iglesia con repique de campanas iniciando así el tradicional novenario 1 de la tarde celebración de la santa misa realizada por el presbítero Melitón Morales Sánchez Martes 6 de diciembre del 2022 12 del día Mesa de Calenda para todos los visitantes en esta festividad oficiada por el presbítero Melitón Morales Sánchez Con el acompañamiento de la banda filarmónica municipal de la comunidad 5 de la tarde Recepción de las bandas filarmónicas visitantes Provenientes de la comunidad de Santa María Pux Metacán Mije Y San Juan Cotzocón Mije Por la banda filarmónica municipal de esta localidad Señoritas madrinas y público en general A las 10 de la noche Inicio de la tradicional Calenda Recorriendo las principales calles de la comunidad Con la quema de cuetes, cuetones y toritos artificiales Acompañado por las bandas filarmónicas visitantes y local Público en general Y con repique de campanas Miércoles 7 de diciembre del 2022 6 de la mañana Interpretación de las tradicionales mañanitas En el atrio de la iglesia católica Por las bandas filarmónicas visitantes y local Público en general Con la quema de cuetes y cuetones Acompañadas con repique de campanas 7 de la mañana Presentación de los integrantes que conforman al equipo de trabajo De ARTV Que patrocinan la transmisión en vivo De los eventos deportivos de basquetbol Durante los días 7, 8 y 9 de diciembre del presente año 8 de la mañana Junta previa e inauguración del torneo relámpago de basquetbol De la categoría infantil varonil Único día de juego Entregando los premios a los tres primeros lugares 9.30 de la mañana Recolección de velas y ofrendas florales Por la comisión organizadora de festejos Y mayordomos del templo católico Acompañado por la banda filarmónica local Señoritas madrinas Consejo de ancianos Y público en general 10 de la mañana Presentación de un mariachi del estado de Oaxaca Donado por la familia Guzmán Pérez 1 de la tarde Celebración de la Santa Misa A cargo del presbítero Melitón Morales Sánchez Acompañado por la banda filarmónica municipal de esta comunidad A las 2 de la tarde Repartición de tacos al pastor a todos los visitantes Y público en general Enfrente del atrio de la iglesia católica Donado por la taquería La Casa del Pastor Familia Ramírez Chimil 8 de la noche Premiación de los equipos triunfadores En la categoría infantil varonil Primer lugar 6 mil pesos Segundo lugar 4 mil pesos Y tercer lugar 3 mil pesos Todos estos premios donados por el joven Jordi Díaz López 9 de la noche Primera noche de baile Con el grupo La Fuerza Mixteca Donado por el ciudadano Leoncio Rodríguez Alfonso Alternado con el grupo Lobo Mixteco Donado por la familia Tolentino Chimil Jueves 8 de diciembre del 2022 Día de la Virgen Inmaculada Concepción 5 de la mañana Interpretación de las tradicionales mañanitas En el atrio del templo católico Por las bandas filarmónicas visitantes y local 8 de la mañana Inauguración del torneo relámbago de básquetbol En las categorías varonil libre representativo Veteranos varonil libre representativo Y libre femenil representativo De las 8 regiones del estado de Oaxaca 9 de la mañana Procesión y celebración de la Santa Misa A cargo del presbítero Melitón Morales Sánchez En honor a la Virgen Inmaculada Concepción 12 del día Celebración de la Santa Misa Oficiada por el presbítero Melitón Morales Sánchez Acompañado por las bandas filarmónicas visitantes y local 1 de la tarde Repartición de tacos al pastor A todos los visitantes y público en general Enfrente del atrio de la iglesia católica Donado por Aida Pacheco Chimil y familia 2 de la tarde Concierto musical de una banda filarmónica Ofrecido por el maestro Héctor Alfonso Chimil 2.30 de la tarde Reanudación del torneo relámpago de basquetbol 4 de la tarde Audición musical con la participación de las dos bandas visitantes Y banda local 9 de la noche Segunda noche de baile Amenizado por el grupo Soberano de Tierra Mixteca Donado por la familia Valentín Martínez Mano a mano Grupo Veloz de la Sierra Donado por el ciudadano Pascasio Rodríguez Alfonso Viernes 9 de diciembre del 2022 6 de la mañana Interpretación de las tradicionales mañanitas En el atrio del templo católico Por las bandas filarmónicas visitantes Local y público en general 7 de la mañana Continuación del evento deportivo de basquetbol Rama varonil y femenil 10 de la mañana Celebración de la Santa Misa A cargo del presbítero Melitón Morales Sánchez Acompañado por la banda filarmónica Municipal de Santa María Puxmetacán Y San Juan Cotzocón 2 de la tarde Reanudación de los eventos deportivos de basquetbol 7 de la noche Premiación de los equipos triunfadores de la categoría Libre varonil Libre femenil representativo Y veteranos varonil libre representativo Libre varonil representativo Primer lugar 30 mil pesos Donado por la familia Chimil Antonio Segundo lugar 20 mil pesos Donado por la familia Chimil Antonio Y tercer lugar 15 mil pesos Donados por la autoridad municipal Libre femenil representativo Primer lugar 20 mil pesos Donado por la ciudadana Alicia Gómez Chimil Segundo lugar 15 mil pesos Donado por la ciudadana Alicia Gómez Chimil Y tercer lugar 10 mil pesos Donado por la ciudadana Alicia Gómez Chimil Y la autoridad municipal Veteranos varonil libre representativo Primer lugar 20 mil pesos Donado por la familia Chimil Antonio Segundo lugar 15 mil pesos Donado por la familia Chimil Antonio Y tercer lugar 10 mil pesos Donados por la autoridad municipal Ocho de la noche Tercera noche de baile Con la presentación del grupo sonidero del momento Los Tepos Alternando con el grupo Los Kiwas Donado por la familia Ramírez Vargas Sábado 10 de diciembre del 2022 Seis de la mañana Interpretación de las tradicionales mañanitas A las 12 del día Misa de despedida A cargo del presbítero Melitón Morales Sánchez Acompañado por la banda filarmónica municipal De San Juan Cozzocón Mije Y la banda municipal de Santa María Puxmetacán Mije 4 de la tarde Despedida de las bandas filarmónicas visitantes Ocho de la noche Última noche de baile Con la presentación de la banda Clave 7 Alternando con el grupo Tropical MX Donados por la familia Albino Atilano Esta es la fiesta más grande de San Juan Metal Tepec Mije Oaxaca Todos estos eventos totalmente gratis Invita La autoridad municipal 2022 Y pueblo en general No faltes Respuring 17 Los textos Un� Un 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 ¡Gracias!